Que se mire, que no puedo Porque si me voy así, me estoy mirando feo Un poquito caída ahí Vamos así Ok, dime cuándo Tenguemos la ficha, papá Tengo uno de 100 ahí Voy a dejar uno ahí Acuérdate, a ver el chapa Hay que dejar uno ahí porque esa es la apuesta ¿Me entiendes? Esa es la apuesta ahí Ok Dices cuándo y lo hacemos No, la vez Humo, humo Humo, humo Muy light, papá Eeeh, eso está bueno Más fichas, ponen tres fichas más Una montaña es más difícil Ustedes tienen un cipher aquí Un cipher, ah, no, ah 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 We got the chips in the snow, we chequean de esta Eeeh Eeeh Uuuuuh Recogiendo ahora, recogiendo, recogiendo ahí Recogiendo ahí Recogiendo ahí El ganador Ola sola mano Ola sola mano Mierda, que bien A ver si es Jajajaja A ver si voy a jugar Esto va así Vacío, o sea que se buscó todo Se buscó todo Se buscó todo Tato Jajaja A ver si esto Mira Jajaja 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 Gracias.